¿A mí me pueden prestar la tarjeta y licencio, por favor? La Policía Nacional Civil Centro de Sonsonate realizó un control vehicular acompañados de una brigada infantil, quienes estuvieron poniendo esquelas morales a los conductores que no portaran en regla sus documentos. Dicha actividad tuvo como finalidad concientizar a los automovilistas a que acaten medidas de seguridad para evitar accidentes viales. Bueno, este día estamos haciendo una brigadita infantil, haciéndole conciencia a los conductores, ¿verdad? Que no manejen en estado de ebriedad, estamos poniendo esquelas morales para concientizar a los conductores a que si no llevan el cinturón, lo tienen que llevar, ¿verdad? El dispositivo estuvo sobre el Boulevard Las Palmeras frente a Fábrica Santa Marta, de la carretera que de San Salvador conduce hacia Sonsonate. Los pequeños colaboradores estaban entusiasmados al ser parte de esta brigada. Y se les da la recomendación de que no vayan tomando y que lleven siempre el cinturón de seguridad. Por su parte, los conductores aprueban estas acciones impulsadas por la PNC. Me parece bastante bien porque desde niños es que hay que irles inculcando a los niños el respeto y la responsabilidad de ir al volante. ¿Cuál es ese consejo que se le puede dar a los conductores para evitar accidentes viales? Pues para comenzar a andar los papeles en regla. Y pues como dices, si bebe, no conduzca, ¿verdad? Porque es parte de la responsabilidad para evitar tanto accidente que se está dando día con día. Así también los padres de familia se mostraron orgullosos de apoyar a sus hijos para ser parte de esta brigada. Porque los niños son como un poco más creativos en ese aspecto y a los conductores les llama bastante la atención que un niño llegue y los intervenga en ese aspecto. La policía también hace un llamado a los conductores a respetar las medidas de seguridad. Recuerde que como conductor está en sus manos la vida de quienes lo acompañan. Sea responsable. Sabrina Cortés, TBS Noticias. Gracias.